Acá estamos en Canal Ganadero, en esta nueva sección de investigación técnica. El objetivo de esta sección es brindarnos información tanto para nosotros como para ustedes sobre temáticas que van surgiendo, que son nuevas y que pueden traer un beneficio para las prácticas dentro del campo. Hoy les traemos la temática de la marca con nitrógeno o la marca en frío. La finalidad de este método es la destrucción selectiva de las células formadoras del pigmento por medio de la aplicación del frío intenso en un lugar donde se quiera la marca. Al destruir estas células, se obtiene el crecimiento del pelaje blanco en la zona marcada. Varios son los factores que influyen en los resultados, tales como la edad del animal, la presión al aplicar el marcado, el sitio no atómico, el espesor de la capa subcutánea de la grasa y el tipo de refrigerante usado. Las ventajas de la marca son la disminución del dolor, menor daño a la piel, mayor visibilidad a la distancia y es una marca que dura mucho más en el tiempo. Su desventaja es que en animales de pelaje claro no se puede distinguir la marca, el tiempo que lleva a marcar y la complicación al querer masificar su uso. Ahora les vamos a contar los materiales que hacen falta para encarar esta técnica. Los materiales son una marca de bronce, cobre o acero inoxidable, un contenedor especial para nitrógeno que prevenga su evaporación, una heladera con boca ancha para sumergir las marcas, una manga o medio para inmovilizar el animal y un marco para evitar que la marca se mueva. Recomienda que el tamaño de los números sea de 6 a 8 centímetros de largo por 2 centímetros de ancho. Y ahora les traemos los pasos a seguir a la hora de marca del animal. Primero se debe afeitar la zona hasta dejar el cuero expuesto por completo, teniendo cuidado al limpiar los residuos de los materiales que se utilizaron en la depilación, así como la grasa del bovino. Mientras tanto se debe poner la marca, que no es de hierro sino de cobre, bronce o acero inoxidable en un termo de boca grande. La marca se introduce durante 3 minutos como mínimo y luego se deja en la piel del animal entre 30 y 90 segundos, aunque este tiempo depende de la edad del animal. Los animales deben estar quietos y asegurados y lo importante es no hacer fuerza hacia los lados ni empujar la marca por demás. Por el contrario, se debe colocar suavemente, se hace una presión leve y eso hace que se vaya quemando el folículo piloso lentamente. Una vez que obtuvimos todos estos datos teóricos sobre cómo encarar esta temática, decidimos buscar lo que es la experiencia de un productor para entender qué significa realmente. Entonces hablamos con Diego Ortiz, que es el encargado de ganadería de Tibombú. Ellos realizaron en sus instalaciones la prueba pastoral y por lo tanto tuvieron esa experiencia de primera mano en cómo hacerlo. Aquí les damos lo que él nos contó. La técnica es muy fácil. La clave es pelar bien el animal este, que es bien, bien, bien peladito. Nosotros le pasamos primero un peine normal, un peine fino a donde vas a pelar y después le pasa el peine cirugía, que es una cosa que quede bien, lo más peladito posible. Y bueno, si son muchos o los días, cuando tengas todo pelado, ya empezás a marcar. Antes de marcar, le pasas algodón con alcohol para sacarle un poco la grasitud de tierra, que quede bien limpito, con alcohol con algodón. Y bueno, en que no se te mueve, pones el número que no se mueve. Si no tenés marco fijo, tenés que tener entre 50 segundos y un minuto, viste, apoyado en el nivel que no se mueva. O sea, te mueve un poco y te queda borroneado, viste. Mira, nosotros el otro día trajo el termo ese, que es un termo grande, y yo usé más o menos unos, no llegó ni a 20 litros de nitrógeno y marcamos 70, casi 70 por los 69. Y pasa que es mucho trabajo, está buenísimo, pero es un laburo tremendo, viste, marcar mucha actividad. Realmente es para un rodeo de cabaña, 200, 300 animales que tenés como madre, y bueno, y los toros, viste. Está muy bueno hacerlo, rodeo grande de vacas, lo haces en vaquillonas, viste, se te queda, se te queda por muchos años, está urbanísimo, pero bueno, un laburito de varios días, viste. Si tenés que ponerle, si tenés que marcar unas cuantas vaquillonas, en invierno lo podés hacer tranquilamente. Pero bueno, tenés que tener también muchas de las comodidades, viste, una buena manga, que no se te muevan, viste, que cuando se te mueve un poco, viste, ya te queda todo borroneado, como fuera otra marca de calor, viste. No, para mí la marca de nitrógeno es mucho mejor que la marca de fuego. La marca de nitrógeno queda mucho más prolija, y se nota mucho más que la de fuego. La de fuego se nota al principio y después, bueno, no se nota tanto, a no ser que lo peleas bien el tor, viste, el número tiene que estar bien ancho, no tiene que estar chiloso. Claro, claro. El número de fuego, viste. La de nitrógeno queda diez veces mejor, mucho mejor, toda la vida. Mucho más prolijo, viste. Una vez que logramos conseguir toda esta información, tanto teórica como empírica, realizamos una serie de números o cuentas para saber cuánto tiempo real te llevaría a vos a hacer 100 animales. Lo primero que hay que tener en cuenta es la pelada del animal, la pelada de ese espacio en donde se va a poner la marca, que es uno de los primeros pasos y es algo que no se puede saltar. Y después viene el tiempo de la limpieza y la inmovilización del animal, después tenés el tiempo que vos esperás por cada marca para que se enfríe, y el tiempo que lleva en sí marcar al animal. Estos son los números que logramos conseguir. La primera parte, la parte de la pelada del animal, se recomienda que se realice los días anteriores a realizar la marca en sí del animal. Y calculamos que para hacer 100 animales te tardaría alrededor de 6 horas y media, aunque esto depende de cada equipo de trabajo. Yendo a lo que te lleva en tiempo en sí realizar tanto la marca como la espera, nosotros alcanzamos un total de para 100 animales 7 horas aproximadas para marcarlos a todos. Ahora, un dato muy interesante que tanto nos lo comentó Diego, entonces decidimos investigarlo, es el hecho de tener dos juegos de marca y cómo eso impacta enormemente el tiempo que uno tardaría en marcar estos 100 animales. Nosotros calculamos que para una jornada de 8 horas utilizando solamente un juego de marcas, haces alrededor de 125 animales, contra el tener dos juegos de marcas que te hace hacer 350 animales en una jornada de 8 horas. Realmente es una diferencia abismal y es una idea de que al encarar la marca lo tengas en cuenta. Ahora le vamos a dar un poco lo que son los precios, tanto del litro, de los contenedores, de la marca en sí, para que usted conozca cuánto saldría encarar esta técnica. Los precios que conseguimos son, por el litro de nitrógeno, 200 a 240 pesos. Por las marcas, tenés de dos estilos de 4 pulgadas y de 2 pulgadas y media, donde la primera sale 618 dólares al Banco Nación y la de 2 pulgadas y media, 548 dólares Banco Nación. Ahora, el precio de los contenedores. Podés elegir entre comprarlo o alquilarlo por mes. Para comprar un contenedor especial para nitrógeno de 20 litros, estamos hablando de 900 dólares del Banco Nación y de 47 litros, 2.000 dólares del Banco Nación. Para encarar el alquiler por mes, estamos hablando de 30 dólares mensuales para el contenedor de 20 litros y 52 dólares mensuales para el contenedor de 47 litros. Esta es toda la información que hemos podido encontrar sobre la marca Enfrío. Esperamos que les haya servido y esperamos que nos lleguen sus comentarios, que nos cuenten sus experiencias y que también nos digan qué les gustaría ver y qué les gustaría que investiguemos en un futuro. Desde ya, muchas gracias y estamos en contacto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!